Mi despertar Cada mañana observo tu rostro Esos trazos perfectos Entre blancos y negros Mi despertar Cada mañana busco tus manos Entrelazando los dedos te beso Buenos días, amor Mi preciosidad De ojos color cial Mi preciosidad Duerme un poquito más Mi despertar Mi despertar Eres la estrella Brillante en el cielo Tú eres la flor del adén En mi despertar En mi despertar 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 Mi despertar